Son los tiempos del invierno que destrozan mi cuaderno Sé que solo soy un hombre pero cuesta mantenerlo Incluso cuando el sentimiento pierde la fe Cuando el azar me pone a prueba sigo siendo el adribueno Positivo en el terreno haciendo rimas otra vez Mirando a las esquinas conservando medicinas Igual que Juan Ignaca yo tengo una misión Y no se trata de regar las macetas de mi balcón Intento conversar conmigo mismo en la ciudad pero me cuesta El ruido de los coches me molesta No quiero volver a sufrir, soy un hombre nuevo Quiero darle amor al mundo, quiero a mi gente despierta Del hombre a la mujer hay una línea muy estrecha Y solo el hombre verdadero es quien la respeta Y solo el hombre verdadero es quien la respeta Escucho a muchos rappers pero suenan iguales No sé si encontraré mi sitio entre los mortales A veces sueño con tener mis propias libertades A veces sueño con nadar, cruzar esos mares Quiero darte fuerza para verme reflejado en esta letra Y que solo el tiempo me haga ser poeta Poder transmitirte lo que pienso con palabras Poder transmitirte lo que siento con miradas Yo, lo que siento con miradas Si no hermano cuéntaselo Yo, cuéntaselo ¿Cuál es la misión? Yo La lluvia moja, alarma en classics Everyday struggle Haciendo el invierno fácil, sabes mama Nongo goa, zangoa, es básico Al mal tiempo, buena cara Yo, que no cunda el pánico Un par de tiros a esos parias No saldrás del hoyo, hagas lo que hagas Así va todo La calle fría y ni un alma afuera Rompiendo mis esposos El looky se consume poco a poco Me niego a seguir la luz Nah, cierro los ojos Bailo con los problemas De mi cabeza ebria Sobre temas de blues I am the light, seba Como el gurú Esas ratas Agotan mi paciencia Si hablan en mis espaldas Respetan mi presencia Disciplina es la esencia Si no ya gris bueno Esta es nuestra ciencia Si no ya gris bueno